Hola, hola amigos. Feliz día, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy es un día muy especial. Me acompaña Honey. Hace poco los peluquianos, a los dos pelones. Cleo. Esta es la Cleo, abajo, pero casi no me puede ver. Este video es especial porque, miren, lo voy a mostrar. Vean, vean, voy a dejarlo por aquí. ¡Tan-tan! Hay regalos. Miren que yo le doy gracias a Dios porque nuestra niña, Jimenita, miren, lo voy a mostrar. Aquí la cámara no se puede alejar. Ya tengo 26 semanas de embarazo. Ya casi 27. Y Jimenita, Jimenita es muy amada, definitivamente. Le mandaron regalos. Regalos para Jimena. Regalos para la hermanita, compata. Y estoy tan agradecida con Dios. Con ustedes, nuestros amigos que nos ven. Con esta amiga que nos ha enviado esto. Que la hemos conocido a través de este medio, a través de esta red social. Y sí, dale las gracias. Ella dijo que es anónima. Así que no le voy a decir cuál es el nombre. Y juntos vamos a abrir y ver qué es lo que hay aquí. Todo esto lo estoy haciendo videos. Porque cuando Jimena esté grande, se lo voy a mostrar. Todo. Para que vea. Para que vea qué amada es. Qué amada ha sido desde el vientre materno. Esto viene desde Los Ángeles. Desde allá viene. Bueno, no sé si de Los Ángeles o de qué parte de California. Pero de por allá viene. Una amiga que nos ve. Muchas gracias. Que Dios le multiplique. Que Dios le bendiga de gran medida. Esto lo enviaron a través de una encomienda. Cuando son cosas así, los encomendistas. Se me mandan bien selladitas las cosas. Hola. Alguien viene. Sali corriendo la cleva. A ver qué hay. Ya regresé. Me voy a hacer unas cosas. Y hoy sí. Voy a continuar aquí. Como les digo, viene bien empaquetado todo esto. Son regalos para Jimena. Bien peludito esto. Es una mantita. Miren que ahorita está haciendo un gran calor. Que por cierto, van a escuchar el ruido del ventilador. Porque lo he encendido así bastante fuerte. Pero cuando Jimena nazca, van a ser en julio. O a finales de junio. Bueno. Espero en Dios que así sea. Y es temporada de lluvia. Les digo, espero en Dios que así sea. Porque a veces los bebés se lo adelantan a uno. Así dicen. Así he escuchado. Así he leído. Pero, este. Si nace en fecha. En la fecha que le ponen a uno. Entonces. Va por julio. O a finales de junio. Y es temporada de lluvia. Y ya se frío. Y vean que bonito. Es una. Una cobijita. Súper suavecita. ¿Dónde vamos a hacer hoy? Bien. Cositas rosas. Vamos a ver. Voy a ver. Voy a ver. Ay, qué bonito. Una manta. Ay, es una manta. Manta. Sí, es una manta. Pero trae sus. Voy a ver qué tiene en la bolsita. Pensé que era para poner en la cabeza. Oh, sí. Ay, es para recién nacido. Porque, miren. Bien chiquitito. Quizás aquí. Para envolverla. Para enrollarla. Y ponerle el gorrito. Yo creo que sí. Ahí vayanme dando las ideas ustedes. Qué bonito. Qué bonito está. Ay, más pantita. Miren qué linda. Y el color. Y miren qué suave. Yo creo que esto es para enrollarla. Ah. Y traer sus accesorios. Miren qué lindo. Para ponerle aquí. Y, ay, miren. Gorrito. Qué hermoso. Qué precioso. Ay. Ay. Para hacerle una sesión de foto. De bailarina. Qué bonito. Y trae su coletín. No es cola, ¿verdad? Trae su binchita. Para ponerla de reina. Para ponerla de reina. Miren. Para hacer una sesión de fotos. Está bonita. Le vamos a pedir a Jacqueline O'ar. Miren qué chulo es. A Jacqueline O'ar. Reina que me venga a ayudar con una sesión de fotos de recién nacida. Qué lindo. Y trae también su... Es como una... Aquí le llamamos vincha. O salla. Lo que se pone aquí. Ahí está la linda ahí atrás. Voy a ver si nos vemos tocada. No, después. Después la vamos a revisar. Porque ya vi que son varias cosas. Bueno, se lo tomo aquí también. Ta-ta. Ay, para Navidad. Y en Navidad. Ya le voy a estar dando comidita. O sea que. Aquí tiene para estrenar para el 31. Y para el 24. Ah. Pero esto para el día de los... No. Para Navidad. Ay, para el día de los enamorados. Ya va a comer. Para el día de los enamorados. Hasta va a tener dientes. Ya va a tener su primer dientito. Quiero ver. Ahí. Miren qué precioso. Eee, ajá. Trae. Miren. Y trae su chalequito. Así. Así es. ¿Sí? Bueno. Ay, yo lo voy a arreglar. Para seis meses. O sea que. Por ahí por Navidad. Se lo vamos a poner. Esto es para el esposo. Qué bonito. Se lo voy a dejar aquí aparte. Ahora aquí ande bien guapo. Quiero ver. Esto puede ser. Fíjense que estoy pensando que creo que no vamos a hacer baby shower. Este. Esto está bien bonito para que se ponga salud para el baby shower. Pero creo que no vamos a hacer. Porque tenemos muchas cosas que comprar. La cuna. El coche. El voladito para andarlo en el carro. Ustedes saben todo eso. Y entonces. Puede ser que con los días. Cambiemos de opinión. Porque son recuerdos bonitos que quedan. Ahí les voy a decir. Si hacemos o si no hacemos. Cuando estemos en los en vivo. Les voy a decir. Ay, qué bonito. Este ya me va a quedar. Y está bonito para el baby shower. Miren qué bonito está sexy. Está sexy. Es un vestido para mí. Gracias. Ahí tiene. Miren. Donde andar bien cómoda. La pancita. Qué bonito. Para andar bien guapa. Ay, miren. Zapatitos. Las cosas de la niña las voy a ir dejando así. Para ir a la playa. Miren. Qué bonito. 18 meses. Ajá. Ya va a tener un año y medio. Ya va a poder caminar. Sí, a esa hora ya la vamos a llevar a la playa. Gracias a nuestra amiga. Por tener este bonito detalle con nosotros. ¡Qué chica! Ay, este ya me lo tengo que poner en estas semanas. Porque como guasa pancito. Qué bonito está. Está sexy. Me gusta. En estas semanas creo que me lo van a ver puesto. Porque, no sé. Sí estira bastante. Bien estira, ¿verdad? Sí estira. Tal vez me dura para más meses. Y si hacemos la fiesta, también es una bonita idea. Vean. Miren qué linda. Otro trajecito de baile. Quiero ver. Ah, de 6 a 9 meses. Qué bonito. Y lo bonito es que trae... Manguita larga. Para que no se queme mucho. Porque ella va a hacer la playera. No se queme mucho. No se queme mucho. No se quede. No se quede. No se quede. Oye. vienen dos para cuando esté más grandecita de tres meses de tres meses qué bonito zapatillo blanquitos hasta calzado tiene ya y esto qué es yo más padeo que es como una mire se ve como tipo una toalla sanitaria pero quizás ha de ser algo para limpiarle el ombliguito déjenmelo en los comentarios déjenmelo en los comentarios o le voy a escribir a la amiga para que me diga qué es no lo abro porque se ve como algo desechable entonces no lo quiero contaminar lo voy a dejar así selladito para para hacer para ya el momento de utilizarlo es el pepe le llamamos aquí miren qué bonito le voy a dejar a estos son para poner en la marmita para que no se aruñe en la carita son tres pares Más ropita Dice Dice Volteame al vestidito Que volteemos el vestidito Vamos a ver Miren que lindo Playero también Miren que chulo Este es de 6 meses Y este es de 6 meses Este es como de arco iris Que bonito No se como mostrárselo Ahí esta la camisita En 6 meses Digamos que hay por navidad Miren que lindo Trae corazoncito en la nalguita Que bonito 6 meses Se le quitó la viñeta Que lindo Que hermoso Vamos a ver Son accesorios Colitas 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 o binchitas Voy a sacar una Así son colitas Bien suavecitas Bien suavecitas A ver A ver si sale pelo o no O es de pelito Listo Listo Aquí vienen más Colitas Es distinto diseño Oigan viene visita Y está con los vigilantes Aquí hay más Estas creo que si son Las que les digo Que se ponen alrededor De la cabecita Así Miren Que bonito Para cuando le pongan Su trajecito amarillo Que lindo Vamos a ver Esta la voy poniendo aquí Hoy si ya se que para que es Miren Es para cuando le saquemos Los gasecitos Cuando termine de De beberse la chichita Son cuatro En distintos colores Este separador Ah Vienen otras Cositas Varias Varias Ah Ya estoy cayendo Creo que quizás Son Pero es que no quiero abrir Porque no quiero contaminar Será para pegarse Las cines En brasillas Para que uno No ande No ande goteando La lechita Será Me ha dejado en duda Son varias Esta la voy a dejar aquí Y quiero ver Que viene aquí Ah Para decorar Es una decoración Miren Que bonito Si hacemos el baby shower Lo vamos a poner Y lo vamos a poner En En la habitación En el cuarto Que bonito Lo voy a dejar por aquí Y en otra cajita Ay Ay Que bonito Esta Es un elefante Que bonito Mil Que bonito Viene bien Pero es este girito Ay Esto viene bien Bien empaquetado No pesa nada Vamos a Ah Ay Otro par de zapatos De iguales Iguales De iguales De cero a tres meses De verdad Que los zapatos No les he visto No No les vi La 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 talla Y este Dicen Estos son iguales Estos no dicen Ah No No son iguales No Son distintos Si este va a ser De cero a tres meses También Son distintos Ya vi Tiene otro Blanquito Blanquito También Dice Limpie Con toallita Húmeda No lavar O sea Antes de ponerlo Ve Ahí está Está ya Tres De seis A nueve Meses Más Cositas Estas son Son más anchas Estas son las que les digo De que como hay una ropa Que Que no es muy colorida Que es unicet Entonces Le voy a poner De estas así Para que ya identifique Que es una niña Que lindo Está Y lo mejor Es que Es bien suavecita No le va a apretar No le va a apretar La cabecita Cuantas cositas Que bonito Esta es más delgada Que lindo Que precioso Está abriendo otra cosita Vamos a ver Ah Ah Esos zapatillos Ay Qué chulo Bien Bien Calzadita De tres A seis Meses Son chanquilitas Son chanquilitas De cero a tres meses Este Se quedan Bien guapas Más Son colitas Ojalá Que no Bueno Los niños Yo me he fijado Las niñas Hay un tiempo Que se quedan Pelositas Pero ya después Les crece Pelito Miren Cuanta cosita Bonita Qué bonita Ay Miren Cuanta cosita Linda Ay Qué lindo Es como Como estar En un sueño Y ya pronto Vamos a tener A Jimena Imagínense Nos quedan Tres meses Y tres meses Pasan tan Rapidito Y estos Son los colores Que le digo Que voy a combinar Con estas Cositas Miren Miren Qué chulo Y así Lo combino Con Una de estas Rosas O sea Ya 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 no me preguntan Es niño Niña Qué precioso Para tres Mesitos Aquí hay Otro Ay De patitas Miren De Veyitas Otro Otro Miren Qué chulo Bien lindo Miren 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 Qué hermoso Ay Miren Qué lindo De tres Mesitos Ah Si aquí Trae Para la Combinación Ah Son colitas Qué lindo Ahí Trae La Combinación Aquí Tiene Uno Como Negrito Ah Esta Es grande Bien Bien Quiero ver Salfetito Sí Bien Vienen varios, quiero ver, 1, 2, 3, son 4 pares y traen aquí como una gomita, bien suavecitos, de 0 a 3 meses. ¿Qué cayó esto? ¡Tachán! Fíjate Jimena, sí va a andar guapa, de 3 meses, la verdad es que qué grande y maravilloso es Dios, todo esto es gracias a Dios y gracias a nuestra amiga, pero es una muestra de amor grande, bonito. ¿Sabes que hay personas a la distancia que lo ofrecen tanto aún? Mirar atrás. ¡Tachán! 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 Trae como tipo bailarina, de 6 mesitos, 6 ahí, 6 meses en este vestidito. Y, ¡ay! Trae calzón. ¿Ven? Trae su choncito. Seis mesitos. Trae calzoncito. Ay, qué hermoso. Nueve meses ya va a andar gateando cuando se lo pongamos. Y, ¡ay! Trae su choncito. Y, ¡ay! Y, por aquí. Ahí, esto es para mí. Es vestido. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Lástima que no tengo para alejar la cámara. No, que se los modelara. Ajá. Está bien bonito. Bonito, bonito. Y, ahora, otra. Vean estos grifes. Gluce. Miren, moradita. Para que dé espacio ahí para la pancita. Y, ¡ay! Vestido también. Miren. Qué bonito. Así está. Está. Despacio todavía. Qué hermoso. Gracias, querida amiga. Anónima. Porque no quiso que dijera el nombre. Y, aquí. Vienen. Que está lleno de estas cositas, ¿ves? Pero sí, yo creo que es para... Si no me equivoco. Pero déjenme en un comentario. Es para que, que la lechita... No caiga. Y, bueno, amigos. Eso ha sido todo. Ya se terminó. Falta. Colitas. Ah, no. Son las... Son... Sallas. Y yo diciendo que ya se había terminado. Miren. Más. Qué precioso. Búsquele, búsquele. No, hoy sí ya. Así que, gracias amigos por todo su cariño. Gracias a los amigos. A ustedes que nos apoyan siempre. Viendo esto. Gracias por todo el cariño. Por todo el amor que le tienen a nuestras niñas. Aquí. Ella les agradece mucho. Como les digo, ya son 26 semanas. Y... Es una experiencia tan linda. Tan hermosa. Y como dicen, ¿verdad? Todo al tiempo de Dios. Esperamos que todo salga bien. Y... Me siento muy... Muy amada. Muy bendecida. Y muy contenta. Y bueno, hasta aquí me despido con este video. Feliz día. Y nos vemos pronto. Gracias a nuestra amiga por... Por este lindo gesto de amor. Feliz día.